Oscar, un gato enviado por Dios. En 2005, un gatito de 6 meses llamado Oscar fue adoptado por un asilo de ancianos en Estados Unidos para criarlo como gato de terapia. Sin embargo, los trabajadores notaron algo peculiar en él. Aunque Oscar normalmente prefería estar solo, de vez en cuando se metía en la cama de un residente y se acurrucaba a su lado. Lo inquietante de esto es que el residente al que Oscar abrazaba normalmente moría en cuestión de horas. Inicialmente, el personal no le dio mucha importancia, pero después de que esto sucedió 20 veces, comenzaron a creer que Oscar sabía cuando alguien estaba a punto de fallecer, por lo que cuando notaron el gato al lado de un residente, llamaron a sus seres queridos para advertirles. Los investigadores especulan que Oscar podía oler los bioquímicos liberados por las células moribundas y por eso decidió consolar a los residentes solitarios. En una ocasión, el personal estaba convencido de que un residente estaba a punto de fallecer, pero Oscar se negó a sentarse con ellos. En cambio, eligió a otro residente que parecía más saludable y esa persona falleció primero. Oscar murió en 2022 y a lo largo de su vida predijo con precisión más de 100 muertes. Oscar murió en 2022 y a lo largo de su vida predijo con su vida. Oscar murió en 2022 y a lo largo de su vida.